La escóbula de la brújula Ya que hemos entrado en esa parte de creencias religiosas, precisamente aquí en la península, hay, bueno, pues todavía perduran algunos conventos, incluso en algunos casos restos, ¿no?, pero sí que perduran algunas construcciones religiosas que, bueno, pues sobre todo de la última época ya imperial, ¿no?, el alto imperial, que se construyeron aquí y que desde el cerrón del caminante nos trae maese. Una de ellas, posiblemente, una de las que se conservan mejor sea la de Segobrida, ¿puede ser? Bueno, no se conserva también como se tendría que haber conservado, pero lo que sí que es cierto es que el imperio se extendió tanto que creó muchos conventos, aparte, en diferentes partes del mundo y, desde luego, indudablemente, el convento unispánico fue de los más importantes, que estaba dividido en pequeños conventos, como, por ejemplo, los encabezados por ciertas ciudades como Tarracos, Oclunes, Olpicia, Córdoba, Toletum, en fin. Bien, un poco conocemos un poco todo este pasado romano que tuvo la Hispania, sobre todo de los siglos I y II, ya después, una vez concluidas, de alguna manera, o solucionadas las guerras púnicas. ¿Qué nos queda de todo aquello? Nos quedan cosas magníficas, pero cosas, además, asociadas a que el pueblo romano era un pueblo evidentemente práctico, con un sentido comercial, vamos, absoluto, y entonces lo que dedicaron fue a la explotación de diferentes elementos, como hemos contado otras veces. Por eso, por ejemplo, en España conservamos ciudades absolutamente extraordinarias, que, por cierto, antes hemos tocado el tema de la salud en Roma. La salud en Roma era mala, indudablemente, porque había una gran acumulación y porque el Tíbet no es un río sano, nunca lo ha sido. De hecho, incluso en la época de los Borgia, el paludismo era bastante típico, y, sin embargo, en la Hispania, muchos de los senadores romanos que prefirieron venir porque era muchísimo más sano, el clima era mucho más cálido, había muchísimo más grano, había mejores condiciones de vida, y la vida era mucho más sencilla, y eso llevó a la construcción de grandes ciudades, pero grandes, grandes ciudades, como Compluton o Córdoba, o cualquiera de ellas. Sí, Segobriga, ¿no? Y, en concreto, las tres a las que yo me quiero referir y a donde quiero llevar eso, porque me son particularmente queridas, son las tres grandes ciudades que ocupan, grandes ciudades que ocupan el centro de España, en la provincia de Cuenca, que serían, evidentemente, Segobriga, Ercávica y Valeria. Ambas tres dedicadas, fundamentalmente, a la explotación de algo que en la época era un bien, que había, que estaba realmente muy valorado, que era el lápiz especularis o yeso laminar. El yeso laminar, que era utilizado, como el vidrio, lo utilizamos hoy día en nuestras casas, pues en aquella época, al ser un material translúcido, era traído de las minas que se daban en la zona de lo que hoy llamamos Pajaroncillo, Torrejoncillo de Rey, Garcinar, Roguete, y localidades de este tipo, de donde se sacaban grandes cantidades de un material que, además, era de calidad absolutamente excepcional. Y eso llevó a que quizá la que era más importante de todas estas ciudades, Segobriga, se levantara con todos los aditamentos, lógicamente, que tenía una ciudad romana de todo estilo. O sea, no hace falta ese arroba para ver un circo romano, un teatro romano, un afeteatro romano. El circo de Segobriga también es cierto que no se llegó a terminar. Se proyectó. Y, además, las últimas investigaciones arqueológicas han llevado a ver que estaba construyéndose sobre tumba sencista, que es algo muy típico que se daba en la parte de Italia, pero no se daba prácticamente en Hispania. Sin embargo, aquí sí que han aparecido algunas estelas funerarias, en la parte donde se iba a proyectar el circo. Lo que sí que da es un anfiteatro que está muy deteriorado, pero no está muy deteriorado porque no fuera magnífico, sino porque luego la reutilización de todo su material por parte de pastores, o sea, ha sido un coso de ganado hasta hace muchísimos años. Y, sobre todo, porque la Orden de Santiago se llevó la mayor parte de los elementos para construir el monasterio de Ucles, pues lo han dejado un poquito desmejorado. Pero no deja de ser uno de los grandes anfiteatros donde incluso se llegaron a hacer hasta Neumaquias en algún momento dado, y que tiene una característica extraordinaria. Y aquí quiero tocar un tema que me es particularmente propio, que es el tema de la acústica de este tipo de construcciones. El anfiteatro tiene una acústica especial, una acústica especial que hace que en su forma helicoidal, el ipsoide, hace que, de alguna manera, desde cualquier punto, se pueda escuchar perfectamente lo que sucede en cualquiera de ellos, produciendo ecos absolutamente espectaculares. De ahí que el grupo Pink Floyd decidiera irse al anfiteatro de Pompeya para grabar su disco, precisamente, Echos, que es el Middle. Lo hizo allí y lo hizo en directo, precisamente, aprovechando aquella acústica natural. Bueno, pues esa misma acústica se da en el anfiteatro de Segobriga. Yo lo he podido comprobar perfectamente. Desde cualquier punto, por muy bajito que hable, se escucha en cualquiera de los lugares. Se sabe ya la técnica y el secreto, porque eso pasó en Epinauro, en Grecia, donde también acústica es teatro, pero la acústica es perfecta. Y se sabe que tiene que ver con los escalones, con el diámetro de los escalones, con la orientación, con las gradas, exactamente. Pero sobre todo porque son elipsoides irregulares cuyos focos hacen que los radios vayan formando una red de elementos, digamos, telegráfico-acústicos, que de alguna manera hacen que el lugar sea acústicamente perfecto. Aparte de que en Segobriga, pues también tenemos un propio teatro, su templo de Apolo. Yo conozco el de Sagunto, porque además he trabajado en él. También es importantísimo. Y el teatro de Sagunto, o sea, tú estás arriba del escenario, es que apenas te hace falta utilizar micro. Porque aunque tú creas que no se escucha, luego el efecto de una persona sentada en la grada es absolutamente diferente. O sea, la verdad es que tenían esa parte de acústica que era brutal. Ahí tenemos quizá el más importante del mundo, que es el de Mérida. Claro. El de Mérida, que funciona, vamos, como una caja de resonancia perfectamente. O sea, que desde luego los ingenieros civiles romanos estamos acostumbrados a la soberbida del siglo XX, pero los ingenieros civiles romanos eran muy listos y sabían muy bien lo que estaban haciendo y además sigue funcionando. Porque que yo sepa, el anfiteatro, perdón, el teatro romano de Mérida se sigue utilizando. Hombre, y mucho, y mucho.